¡Suscríbete al canal! Así es, mire, hemos empezado innovando, ya tenemos varios años con los kits de decoración casita de jengibre, hemos empezado con el tamaño grande que lo tienen acá, lo vamos mostrando por favor un poquito que no se nos caiga, ¿con este empezaste? Con este, luego aplicamos uno más que es el pequeñito, que siempre hay los más pequeños en casa y a veces es un poco morosito de hacer, así que un poco más grande para los adultos. Bien, y este año que innovamos que es con el taller de Santa Claus, que viene más de 30 galletas para decorarlas y armarlas, incluye su ranito, su muñeco de nieve, su arbolito, su chimenea que ustedes lo pueden decorar, viene con más de 40 apliques. Y en los kits de decoración vienen también lo que son las manguitas de glacé, vienen lo que son las galletitas, tenemos los mini marshmallows, los sprinkles de color. Y la opción que les damos es que puede venir la casita armada como la están viendo o desarmada, como más prefieran. Así es, esto es una actividad muy bonita para los niños y también para los grandes, porque como bien tú decías, podrían optar por esta que es la grande en las casitas y armar como familia, ¿no? Cada uno una partecita o armar toda la casa, pero si no, si piensan que no la van a hacer poder parar, pueden pedirla directamente de esta forma y con todo el implemento para hacer la decoración. Pero si los niños se van peleando como que yo quiero mi casa, mi casa, esta es la opción correcta para que si tiene más de un hijo en casa o más de uno que quiera armar, puedan hacer tal vez hasta concurso, me animo a decir, con esta pequeña. Así es, es una diversión única, yo cada que saco un nuevo modelo, cada año me encanta, me divierto totalmente. Y esta, querida Dalma, ahora es el taller de Santa, ya no es una casita tradicional, sino es el taller de Santa y viene hasta con su reno, no sé si lo logran ver, me parece que sí. Viene hasta con un reno, tiene también la galleta del oso, del muñeco de nieve, y el techo, no viene así, esto es para que lo decoren ellos. Esto es para que lo armen, lo decoren en familia, te toma que te di unas tres horas decorando, pero es diversión total, porque tiene la chimenea, tiene unas botitas mini, es decir, son apliques únicos para este taller. Muchas de nosotras no podemos tal vez hacer estos horneados por factor tiempo, porque no conocemos, porque no nos sale, pero ahora tú nos facilitas las cosas en Navidad. Así es. ¿Y qué debemos hacer si queremos tener esas casitas? Pueden escribirnos a la página de Facebook, estamos como Hadasha, o a los números de WhatsApp, que es el 764-64237. Y solo por la invitación, querida Mari, si dicen que nos han visto aquí en el programa, les vamos a dar el 10% de descuento. Uy, tienen que anotarse, eso vale desde este momento, no los que hicieron pedido hace rato, ¿verdad? No, 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 desde ahora, desde ahora que vieron aquí. Ni bien llegaron estas casitas, ya ilusionaron a todos, a grandes y chicos acá en el set, porque decirles, no, ya vienen así como ven, preparados las mangas de glacé para que ustedes puedan decorar. Tenemos imágenes también, Walter, si nos puedes acompañar, por favor, para ver las otras variedades también que Hadasha Repostería nos ofrece para esta Navidad, porque no es lo único que tienes, sino tienes variedad. No, realizamos, todo el año tenemos las tortas temáticas, mesas dulces, algo que hemos implementado en Cochabamba son las mesas saladas con bocaditos y variedades, o sea, tenemos una amplia variedad para nuestro público en general. Exacto, y en lo que se trata de Navidad, como bien acá tenemos el kit de decoración, el taller de Santa Claus para la familia, lo que estás innovando este año, tal cual lo ven ahí en imágenes, lo estamos viendo acá en vivo también, en el set de Radio Onla y HB. Pero también tenemos algo delicioso, las roscas, aquí estamos viendo la rosca mexicana, y bueno, ya le estamos dando el adelanto, el precio más. Así es, exacto. Esta rosca mexicana, te comento que es una combinación de sabor entre lo dulce y lo salado, que es delicioso, es para paladares exigentes tal vez algunos, y algunos que quieran probar, ¿por qué no? Algo diferente entre dulce y salado, ¿cuál es el relleno? Tiene un relleno de queso crema con dulce de membrillo. Es una combinación súper deliciosa, les diré. Bueno, pues para los que ya están preparando canastones y presentes en Navidad, tienen que hacer su pedido con anticipación, ¿verdad? Sí, de hecho que ya estamos recepcionando los pedidos, ya sea para empresas, instituciones o para compartir en familia. Acá también estamos viendo una de las muchas tortas que tú realizas para los cumpleaños, haces las temáticas con fondant, realmente que se parecen tanto, tanto a lo que ellos quieren tener, ¿no? Así es, de hecho que estas son unas figuras en fondant que pueden usarlas en la decoración de sus tortas, ya que hay que ver que en la casa a veces la mamá, el papá, la abuelita, los hermanos están haciendo la torta y solo necesitan la decoración. Les ofrecemos también las decoraciones en pastillaje para que puedan adornar su torta y darle la temática que desean. Así es, dos opciones, pueden escoger la torta completa o simplemente la decoración. Y no es lo único, como bien decíamos, hay todo en la repostería, acá están los cupcakes. Yo tengo buena experiencia con los cupcakes, impresionan tus cupcakes. Son lindos y mira que en Hadesha hemos innovado bastante con la versión miniatura, estos son los mini cupcakes, es decir, son de un bocado, no son los grandes. Y se les puede poner también temática, color, variedad. Muy bien, deliciosos. Si queremos hacer un pedido, nos comunicamos, nos das tal vez todo lo que es tu menú también para poder buscar opciones. Así es, cuando organizamos alguna fiesta o evento, nos complicamos bastante porque no sabemos qué queremos en la fiesta o qué decoración o qué combinación. Aquí en Hadesha les damos la asesoría completa, ya sea en tema de tortas, mesas dulces, mesas saladas y también nos acoplamos a lo que es su presupuesto. Eso es muy importante. Si el presupuesto está ahí hasta la mitad, es bueno decir, ese es mi presupuesto y con esto qué puedo hacer y ustedes ya se acomodan. Por eso tenemos la versión mini. A veces no nos alcanza para los bocaditos grandes, así que podemos optar por lo pequeñito. Buenísimo, entonces eso ustedes se encuentran en Hadesha. También estamos observando la casita ya terminada, obviamente con manos de una decoradora. Tal vez no nos salga así a todos en casa, pero esa es una gran opción. Fíjense ahí la chimenea, parece tan real como que le hubiera caído nieve, ¿no? Así es, este es un súper tip que yo les digo, si tienen azúcar molida que todos tenemos, viene bien para despolverarlo encima y nos da el tip de nieve. Algo que hemos implementado para que algunos que quieran que les salga igual, es que en la página de TikTok de Hadesha pueden ver el tema de cómo armarla, cómo decorarla, ya sea la casa en esta presentación o la casa desarmada. ¿Cómo se uniría esto si pedimos desarmado? Sí, les mandamos con una manguita de glase adicional en color blanco que viene en una consistencia un poco más espesa. Más espesa y esa es para unir las partes de la casita y luego la decoración, bueno, eso ya está la imaginación y la creatividad de cada uno de nosotros, de los que vayamos a adquirir este kit, porque en esta Navidad, casa que no tenga la casita de Hadesha, no sé, yo creo que va a ser una triste Navidad, querido Dal. Hay que buscar, ahora que los niños están en vacaciones, una forma recreativa para que ellos puedan distraerse, emplear su tiempo, pasarla en familia. Exacto. ¿Alguna vez has también lanzado el taller para que puedan decorar contigo? ¿Esta Navidad va a ser posible? Vale. Te comento que estamos con alta demanda, así que este año no, sin embargo, como aún no están culminando las clases, estamos ofreciendo a las instituciones, colegios, kinder, pre-kinder, que si desean adquirir la casa, pueden adquirir la casa, les vamos a dar un descuento y personal de Hadesha va a asistir a dictarles el taller, es decir, cómo armar, cómo decorar, cómo usar las manguitas de glase. Así es, esta es la última semana de clases, el viernes se van a realizar despedida en todo lado y sería una gran opción que los que nos están viendo y escuchando puedan optar por la gran promo del porcentaje de descuento, 10% dijimos. 10% del descuento. 10% de descuento para aquellas personas que han visto acá la entrevista y puedan solicitar a las maestras despedirse con un taller de decoración de casitas, yo creo que les va a encantar, sería una experiencia maravillosa. Es que es hermoso, es divertido y delicioso porque mientras vas decorando vas comiendo. Ah, o sea, no lo pones todo. No, no entra todo. Todo, la mitad entonces va también a la lenguita. ¿Podemos hablar de precios, querida Dalma? Claro que sí, el taller de Santa está en 170 bolivianos, la casita pequeña está en 40 bolivianos y la grande está en 65 bolivianos. Son precios módicos, así que los animamos a que puedan adquirir, ya saben, hemos dado el número de teléfono y también pueden visitar las redes sociales. ¿En qué redes se encuentran? Estamos en Facebook como Hadasha, en TikTok igual nos pueden encontrar como Hadasha y los números de contacto que son el 764-64237. Nos solicitan el catálogo y si nos vieron acá en la entrevista tienen el 10% de descuento. Muchísimas gracias por haber venido y por darnos ese beneficio a toda nuestra audiencia. A ti, Marilén, querida, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, con estas lindas imágenes y deliciosas, por supuesto, de la casita de Santa y el taller de Santa, el taller de Navidad, nosotros nos despedimos y nos vamos a una pequeña pausa.